Bueno, pues buenas noches aquí en Europa a todos, buenas tardes en América y bienvenidos una vez más a estas charlas de las IG de los miércoles. Hoy tenemos con nosotros a Camilo Rodríguez Uribe, que es un viejo conocido ya entre nosotros. Camilo es director de la Academia Colombiana de Genealogía, ha sido además de ser fundador de las IG, ha sido también director de las IG de los tres primeros años. Bueno, y también es miembro correspondiente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y de la Academia Dominicana de Genealogía. Y hoy lo tenemos aquí porque nos va a hablar sobre una charla que ha preparado, un trabajo, el periplo de la familia García de Horta. Así que bueno, estamos aquí con Camilo, todos, como muchos, lo conocemos ya. Sabemos que es una persona muy agradable, siempre con esos paisajes idílicos que tiene detrás. Así que con mucha envidia de tu situación, Camilo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Mariano. Voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver si soy capaz. Ahí está. Así que ya está. Esta charla se llama El periplo de la familia de García de Horta, o cómo empecé una investigación genealógica. Perdón, Camilo. Ponla, amplíala, para que no se vea el resto del... Ahí, ahí, ahí. Ya. En modo presentación. Sí. No, tienes que ir abajo, abajo a la derecha, tienes un iconito que es como una pantalla. Donde tienes es por el porcentaje, más o menos un porcentaje, justo el icono de la izquierda. Ahí. Ahí. Eso es. Ahí, fantástico. Bueno, micrófono en silencio. Todo esto ya lo saben. Aquí está el título. Este es una pequeña presentación mía. Soy de Medellín, Colombia, bachiller del Colegio Benedictino, administrador de empresas del Ecole des Carvas en Lausanne, generalogista aficionado, en fin. Tengo una página que se llama www.rodriguezurib.co, donde los invito, si quieren, estar. Está toda la información de esta charla. ¿Quién era García de Horta? García de Horta era un médico portugués. Judío portugués. Hay que decir que su judaísmo fue una, digamos, una, un secreto, un olvido durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX, y realmente principios del XX, donde Carvalho descubre, pues, los orígenes de García de Horta. García de Horta nace en 1501, se gradúa en 1526, se gradúa en España, por lo demás, empieza su práctica en la universidad, y digamos que tiene que la Inquisición le empieza a respirar en la nuca. Entonces, en 1534, se va con Martí Alonso de Sousa a Goa. Y allí, pues, es un médico famoso, hablaremos después de él. Se casa con Brianda Solís. No tenemos mucha más información ni de ella ni de sus hijas. En 1549, sus hermanas, que ya no solamente le respiró la Inquisición en la nuca, sino que las alcanzó a detener, van a Goa. Esta pequeña introducción para decir por qué llegué yo a García de Horta. Entonces, algo que yo hago con frecuencia, es buscar en Google algún personaje de la página que yo tengo. En este caso, puse David Señor, entre comillas, Amsterdam por fuera. Después puse David Señor, Venecia, por fuera. Y me salió eso. Daily Life in the Ottoman, Jerusalem, in the 16th 30th, through the eyes of an international world dream merchant. Y nada más. No salía el artículo, no salía nada más. Salía que una señora, Julia Lieberman, profesora de la Universidad de San Luis. Finalmente encontré el teléfono de la doctora Lieberman. Le escribí, ahí están viendo en pantalla. Me contestó muy querida, mandándome pues el Caminos de Leche y Miel, donde estaba la conferencia de David Señor. Como ustedes ven, me desea mucha suerte de que sea el mismo que yo estoy buscando. Entonces, en la conferencia de esta señora, pues habían varias cosas, porque había una introducción de quién era David Señor. Evidentemente, era el David Señor mío. Manejaba unos pies de página interesantes, como este libro, Los procesos del santo oficio en Venecia. Libro que me demoré un poco en encontrar y un poco en que me llegara. Estos tres libros me llegaron. Y descubrí algo que no sabía. Uno, que David Señor había sido expulsado de Venecia de una manera muy elegante. Lo detuvo la santa inquisición con Fernando Díaz. Por un antecnicismo legal logran salir de la cárcel y salen, como decimos en Colombia, pitados hacia Hamburgo, Antwerp y Ásterdam. En Ámsterdam ya vive el hermano de David Señor. El señor, David Señor es el alias, él se llamaba Afonso Enríquez. Tampoco sabía qué diablos estaba apareciendo ahí García de Horta. Entonces empieza a aparecer García de Horta en estos libros y García de Horta y quién era García de Horta. Entonces uno ponía en Google García de Horta, salía este médico portugués y bueno, empezamos a mirar dónde estaba el cuento. Aparece Isaac Reba, que es un académico judío muy importante. Logro conseguir el libro, pues, de... ¿Me oyes, Mariano? Sí, 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 te oímos. Ah, ok. Es que tenía dudas. Logro conseguir el libro de Reba, que es la genealogía y me entero que la hermana de García de Horta, Catarina, que se había ido con su hermana Isabel, como habíamos visto atrás, a Água, se había casado con un señor Leónel Goncalves y su hija, está mal escrito ahí, Filipa Gómez de Horta, se había casado con Sebastián Pimentel. Yo tenía a los hermanos Pimentel ya en mi árbol. La familia Pimentel era una familia súper importante en esa época, ya lo vamos a ver en estos libros. Y a través de ese libro llego a otro libro de Anita Winger Nowinski, que habla de los Horta en Venecia. Entonces, fíjense cómo una búsqueda de un señor, David Señor, me llevó a encontrar la familia de Horta, que es Sebastián Pimentel, Sebastián Pimentel, que también murió en la cárcel en Portugal, pues en la cárcel por la Inquisición, se casa con Filipa, perdón, sí, Sebastián, se casa con Filipa Gómez de Horta, tienen los cinco hermanos Pimentel, de los cuales los más famosos, pues son violante, que es mi antipasada, García Pimentel, que era un comerciante muy importante, Manuel Pimentel, que es todavía más importante que García, Álvaro Pimentel, que era el que manejaba los negocios en Constantinopla y era un rabí. Esa es la parte de ellos. Pero hacia atrás tenemos, digamos, Fernando de Horta, que es el papá de García de Horta, que nace en Valencia, Alcántara, sí, fíjense que de Valencia, Alcántara, nos movemos, está en la frontera portugués-española, nos movemos a Castelo de Vide, donde nacen García de Horta, Violante de Horta, Isabel de Horta y Caterina de Horta. Caterina de Horta es la que se casa con Sebastián Pimentel, Leonor Gómez sale, sale también con sus hijas a Goa, ya a Fernando, es el segundo matrimonio de Fernando de Horta, fallece en Portugal en 1521. Hay que decir un paréntesis, esta carta de Jerusalén de este antepasado mío, y voy a irme un poco atrás. Voy a irme un poco atrás. Esta carta de Jerusalén se escribe en 1536, es una carta, este señor es un señor cosmopolita, David, señor, un señor que hablaba español, la carta está descrita en español originalmente, que era un señor que hablaba francés, español, italiano, hebreo, y cuando lo sacan en 1521 de Venecia va a Ámsterdam, y en 1534 se va a Jerusalén a morirse. Sabemos que estaba casado, no sabemos el nombre de su señora, parece ser de apellido a Vendana, pero no hay manera de confirmarlo, y tenía tres hijas. Este señor fue un cosmopolita, debía estar muy rico, se va a Jerusalén a pasar sus últimos años y escribe esta carta donde habla de la vida de Jerusalén en los 1600. Vale la pena meterse a alguno de estos libros que les estoy dando y ver cómo una persona de esa época habla no sólo de las costumbres, sino de las calles de Jerusalén, de los cementerios, en fin, de cómo era todo. Descubro también, por esta parte, a Augusto Silva Carvalho. Augusto Silva Carvalho es un profesor de la Universidad de Coimbra, que es el que descubre el pasado de García de Horta, que no solamente descubre eso, sino que a su hermana Caterina la juzgó la Inquisición en Goa, la Inquisición manejada por los jesuitas, la Inquisición de Goa, la quema viva, en 1569. Leer el proceso que está en la Torre de Tombo, es una lectura que yo recomiendo, pero es pesadito. Digamos que fue una... o sea, esos interrogatorios eran terribles. Pero bueno, ahí habló de sus abuelos, de sus tíos, del uno, del otro, del que seguía. Ahora, de cuenta de Carvalho y de otras, puro Anita Wingward, que se murió hace poco, se murió como el año pasado, y esta es la que me junta. Digamos, habíamos empezado en Valencia, seguido a Castelo de Vides, seguido a Lisboa, Lisboa-Goa. Gua, queman viva a esta señora. Y la familia Pimentel, no sé si salió antes, porque todos esos cuatro hermanos nacen. Violante se casa con mi antepasado, se van a Constantinopla. Álvaro, que es el menor también, pero bueno, es un mercader que maneja toda esa red que tenían estos judíos en el Mediterráneo, que pasaba por Malta, por Venecia, por Ámsterdam, por Hamburgo. Y ahí están, digamos, en Venecia, también están los otros Horta. Está Francisco de Horta, que es un sobrino de Caterina. Está, bueno, está Gaspar, que es otro primo. Está Duarte Goncalves, que era el marido de la mamá. En fin, están todos ahí, ahí mezclados y haciendo negocios. Voy a hacer un poquito, porque vamos a hablar un poquito entonces, ¿de quién? Volvamos a hacer la red. Fernando, papá de García, 1451. 1501, García de Horta. 1512, su hermana Caterina. 1531, sale a la India García de Horta. 1535, se casa Caterina con Leónel Goncalves. 1538, se establece García de Horta en India. 1540, nace Filipa, hija de Caterina y de Goncalves. Fíjese que coge el nombre de Gómez y no el de Goncalves. Se establecen en Goa su madre y sus dos hermanas. Se casa Filipa con Sebastián Pimentel, que es mi antepasado, pues, que es el padre de Violante, que es mi antepasada. Nacen los cinco hermanos Pimentel. 1568, allí es García de Horta. Señor. Camilo, has dejado de compartir. Se ha ido el... No estamos viendo la presentación. No sé por qué, pero... ¿Ahí ya? No. Ah, carajo. Espérate, a ver. ¿Ahí? No. ¿No? Ahí no está compartido. Parece que estuviera... Ahora, 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 ahora. Está cargando. Sí. Parecería que está cargando... Mientras tanto, Camilo, García era el nombre, ¿cierto? Y Horta era el apellido. García era el nombre, claro. García era el nombre. De Horta era el apellido. Lo vemos todo negro ahora mismo, Camilo. Pero a mí me lo está mostrando. Lo voy a detener nuevamente. A ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? Compartir contenido. ¿Ahí ya? No. Pues entonces te toca compartirlo a ti. Bueno. Lo voy a detener aquí porque yo no sé qué pasa. Un segundo. Que lo abro. A ver, ¿dónde es que lo tengo? Ahí no. O sí. En la página 12, por favor. Espera que abro el PowerPoint. Y ahora... ¿Por qué no? Yo aquí estoy bien, pero no. ¿Lo ven ahora? Sí. Sí, ahí ya se está viendo compartido. ¿Se ve? Habría que darle la presentación. Ahí sí. La diapositiva 12. La diapositiva 12. Entonces, ¿hasta dónde habían oído? ¿Hasta...? O nada. Pues no lo sé, he perdido yo el hilo, discúlpame. Escucharte, escuchamos hasta el final. Pero unos minutos, un segundo antes de que Mariano te interrumpiera, se había ido la imagen. Estabas leyendo un poco la cronología. Hasta 1549, donde se establece en Goa su madre y sus dos hermanas. O antes. Sí, más o menos por ahí. Porque ya había mencionado el matrimonio de Catarina con el señor González O'Gómez. Y me acuerdo de Filipa. A Filipa la nombraste. Entonces, Filipa se casa con Sebastián O'Méndez en 1556. Entre 1557 y 1574 nacen los cinco hermanos Pimentel, del cual vamos a hablar en un segundo. En 1568 fallece García de Horta. Y en 1569 es quemada vida Catarina de Horta en Goa. Bueno, ¿quiénes son estos hermanos Pimentel y Gómez de Horta? Vamos a ver. Está García Pimentel, que es un importante mercader, digámoslo así. Importante mercader judío que se mueve entre, o se movió entre, pues, Goa primero, Venecia después. Y después Ámsterdam, llegó antes que su hermano. Está Violante, que es mi antepasada, que se casa con un señor Enríquez. Se establecen en Constantinopla, donde nacen sus dos hijos. Allá en Constantinopla también está Álvaro Pimentel. Y está Manuel Pimentel, que digamos que vale la pena que hablemos un poquito de Manuel Pimentel. Manuel Pimentel. Dicen que salió de Goa a Brasil. Es un, digamos, un... Un... Un dato que no tengo confirmado. Seguimos en la misma página todavía. Un dato que no tengo confirmado. De ahí, Manuel se mueve entre París, Hamburgo, Antwerp, Tenecia. Y tiene dos actividades principales. Una, comercia con piedras preciosas. Muy seguramente por sus conexiones con la India. Dos, es un jugador de póker, Insigne. Insigne quiere decir, pues que era famoso por sus habilidades en el póker. Hay una anécdota muy interesante, que dicen que jugó cartas con Enrique IV. Y Enrique IV le dijo que él era el... Si él era el rey de Francia, Manuel era el rey de los jugadores. Aparte de esa anécdota, lo que sí hace Manuel, con otro judío, y con Enrique IV en Francia, es organizar la lotería. Dicen que es organizada la lotería que hicieron estos dos, junto con el rey, porque dicen que el rey estaba al tanto. Era un fraude gigantesco. El caso es que Manuel se enriquece más de lo que estaba, seguramente con ese negocio. Dicen que tuvo que salir de Francia alrededor de 1612. Muere en 1614 en Ámsterdam. Ámsterdam le debe su cementerio, que es una belleza, el cementerio Bethaim. Él compró la tierra para el cementerio. Lo interesante es que Manuel deja tal cantidad de dinero que se demoran de 1614 a 1623 para terminar de liquidar la sucesión que llega a la Corte Suprema de Holanda. Esto lo sabemos, pues, porque están los actos notariales en Ámsterdam. Es interesante esto porque este tipo tenía unas conexiones con los primos Horta, con Francisco, con Gaspar, con todos los otros pimenteres. Y después de esta disgregación, digamos que mi otro antipasado, hijo de Violante, que se llamaba Filip Enríquez, o Felipe Enríquez, se casa con una hija de García Pimentel. Digamos, muy cómodamente porque la niña tenía como 13 años y obviamente entra en la sucesión de Manuel. Igual, él había trabajado pues con su tío, había trabajado en París, había trabajado en Francia. Él se vuelve un trader de azúcar después que digamos que ahí sigue la descendencia. Voy a seguir después de eso entonces. En 1570 llega García Pimentel a Ámsterdam, en 1590 llega Manuel, en 1588 nace Felipe Enríquez, alias Judas Señor, hermano de David Señor. en 1614, como ya dice, fallece Manuel Pimentel en Ámsterdam. En 1616, todo esto que estoy hablando está documentado, se casa Felipe Enríquez con Esther Pimentel, hija de García, nuevamente García es el nombre. si pasamos a la otra, en 1621 David Señor es expulsado de Venecia, vive de 1621 a 1634 en Ámsterdam, en 1623 el testamento de David Señor llega a la Corte Suprema de Holanda, en 1649 del Señor escribe la Carta de Jerusalén. En 1580 en Goa finalmente la Inquisición logra acusar formalmente a García de Horta, desentierran los huesos y los queman, pero más grave que eso, queman toda su obra, se salvan los coloquios que ya habían salido de Goa y otro libro, pero todas las notas y todo lo que había recogido García de Horta en la India, estamos hablando de una persona, de un médico excelso, pues, que se perdió, se perdió para la Inquisición. Le sigo la saga García de Horta hasta Francisco que fallece en París hasta 1660, ¿por qué tengo este dato? Porque en 1658, 1659, le cobran impuestos a la viuda de Manuel, impuestos no pagados en París, a la viuda de Manuel que se llamaba Filipa Núñez, que había heredado pues gran parte de su fortuna, le cobran unos impuestos impagados por Manuel, que hasta ahí tengo yo a los de Horta. Como vemos, y ya pasamos a la última, la saga se movió de Castelo de Vide, pasó por Salamanca, por Lisboa, por Portugal, por Goa, por Venecia, por París, por Constantinopla, por Antwerp, por Hamburgo, finalmente Ámsterdam, sí, finalmente Ámsterdam, yo diría que finalmente parte de la familia llegó también a Curacao y parte de la familia está en Colombia. Eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Camilo, muy interesante esta charla, esto es García de Horta, cómo se mueven por tantos sitios y también por el Mediterráneo, porque mencionaste que habían estado también en Jerusalén, o sea que realmente tienen ahí un periplo bastante grande, y bueno, y bastante curioso, ¿no? Bueno, pues cómo hacen, en fin, medran, digamos, ¿no? En los negocios, ¿no? Organizan la lotería que has contado, o sea, Hay que decir una cosa, Mariano, y perdón, no te interrumpo, el término hombre de negocios, hombre de negocios, nace de los judíos solos en los puertos que no eran marineros, ese término, una cantidad de hombres que estaban en los puertos sin señoras, sin hijos, pero que no eran marineros ni capitanes de barco, ese término nace en la época de lo que los judíos portugueses llamaron la nación, era un apunto. Claro, eso, no sé, me ha resultado muy curioso, ¿no? Muy interesante, bueno, pues como, a pesar de, bueno, pues de ser ahí esta chica en Goa quemada, ¿no? incluso este hombre García de Horta no, o sea, muere, pero después de muertos sacan los huesos, los queman también, pero a pesar de todo eso como, bueno, pues, ¿cómo logran sobrevivir? No solo sobrevivir, sobrevivir muy bien, ¿no? Como Medra, bueno, pues juega a las cartas con el rey, es decir, adquiere una posición muy preponderante, ¿no? Al menos económicamente, ¿no? Sin duda. Eran, eran personas que casi o sea, hablaban cinco o seis idiomas, estamos hablando de que Manuel hablaba tamil, Manuel hablaba portugués, hablaba español, hablaba francés, dicen que muy mal el francés, muy seguramente debe haber aprendido algo de holandés, estamos hablando de ciudadanos del mundo realmente en el siglo en el siglo XVI. bueno, pues, tenemos Mercedes, no sé si tenemos algunas preguntas, si no, Jorge, Jorge Velázquez ha levantado la mano. Jorge, Hernán Velázquez primero, después Andrés y después Carlos, gracias. muchas gracias, primero que todo, felicitaciones a Camilo por una excelente presentación, muy documentada, muy completa, como todo lo que él acostumbra hacer, y realmente para mí ha sido un placer haberla escuchado. quiero hacerte un comentario, Camilo, por si lo consideras importante, yo tengo una allegada a mi familia, o sea, una tía, abuela, que tiene como segundo apellido el apellido Horta, es Lucía Norris Horta, y de pronto podría intentar a partir de la información genealógica de ella, tratar de subir en la información con este apellido. Entonces, nuevamente, muchas gracias, y ese es el comentario mío. Acuérdate, Jorge Hernán, que Horta es un apellido bastante común en Portugal, lo escriben de Horta de apóstrofe Horta, o lo escriben solo Horta, es un apellido, como me decía alguien, habrá algunos Rodríguez judíos, pero no todos los Rodríguez son judíos, es un apellido muy común en Portugal, si alcanzaría a llegar a de alguna manera a alguna parte más, como te digo, yo perdí el rastro en Francisco, no tengo mucha más información. Ok, entonces, Andrés Villegas, tiene la palabra. Andrés. Andrés. Espérenme un segundo que es que estoy tratando de abrir el micrófono, ténganme paciencia. Ya te oímos, ya te oímos. Estoy en el celu y voy para clase. Camilo, Camilo, te felicito, que trabajo tan genial, pero mi invitación, y tú sabes que yo en eso siempre he sido muy, digamos, yo siempre le pido a las personas, aunque tú nos dices que a ti no te gusta escribir, que tú no sabes escribir, que eso no es lo que te gusta, consíguete a alguien un pasante de historia, una secretaria, porque esto amerita y te da para el libro o para un capítulo o de un libro, te da para un artículo, es decir, esto no hay que dejarlo perder. Y es así, es una recomendación que te hago de corazón, porque qué trabajo tan, tan genial. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ok. Entonces, Carlos, gracias. Hola, buenas. Pues, también me sumo las felicitaciones por el trabajo que, pues, evidentemente tiene que haber una dedicación y gente, ¿no?, detrás de lo que hemos visto, pero lo condensa también, que parece que es algo que se hace fácil y ya sabemos el trabajazo que hay detrás. Más que una pregunta, yo tengo un comentario y me parece sumamente interesante que muchas de las personas que se han expuesto en aquella época, casi los 16, se dedican prácticamente a recorrer medio mundo con lo que implicaba en aquel entonces de, bueno, de dedicación de tiempo, ¿no? No es como ahora que en dos horas y media vuelas de Madrid a Ámsterdam o en diez horas de plantas en América. Y me parece muy curioso que tuvieran tanto tiempo disponible como para ampliarlo en viajes, en dedicar a más a las fortunas, en ser incluso jugadores expertos de cartas. Es decir, que yo los veo como casi adelantados a su tiempo, ¿no? Muy jóvenes, fuera de eso. Sí, 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 es interesante. O sea, García, García Pimentel se murió de cincuenta y pico de años, yo creo que cuando tenía dieciocho ya era un hombre inmensamente rico. Lo mismo Manuel, Manuel se muere de setenta, pero yo creo que era también, era, se puede decir que el hombre más rico de Ámsterdam en ese momento. Gracias por las preguntas. Ahora tenemos a Analia. Analia, ¿tienes tu tiempo? Hola, muy interesante, me encantó. Felicitaciones. Gracias. A mí me sorprendió la cantidad de información que tenés de esta gente del mil quinientos. ¿Cómo conseguiste eso? ¿En qué tipo de documentos? Como te dije al principio de la presentación, comprando libros, había, descubrí esa carta de Jerusalén que tenía unos pies de página, entonces consigo el proceso del santo oficio, el proceso del santo oficio que estaba en italiano, un compañero de la academia me ayudó a traducir, exacto, me ayudó a traducir, en ese había otra cantidad de pies de página, entonces descubro a Reba, descubro a Anita Wincroft, descubro a otra persona que se me olvida en este momento, compro los libros en Amazon, compro, voy a la Torre de Tombo, el archivo de la Torre de Tombo tiene una ventaja grandísima, que te vende documentos, o sea, te vende documentos a 11 euros, a 10 euros, por ejemplo, el libro de Reba lo conseguí en la Torre de Tombo, pues lo compré digitalmente, no tengo el libro físico, el proceso de Caterina de Horta, digamos, el original, también, pues tú pagas y te lo dejan bajar, obviamente, pues, sabía que también tengo una transcripción porque no entiendes un carajo de lo que dice ahí, pero bueno, básicamente, es gente que estaba muy documentada, tengo los entierros en el, en el, o sea, tengo los entierros porque tengo el archivo del Bedheim de Amsterdam, digamos que tengo una cantidad de información, toda esta información que les he dado, casi toda es documentada, o sea, fuentes primarias o fuentes secundarias, digamos, creíbles, sí. Claro. Bueno, y otra consulta, porque nombraste a un autor Silva y también investigaste en Portugal y yo tengo una persona, Antonio Silva, que nació aproximadamente en 1778 en el reino de Portugal. ¿Cómo, qué páginas o qué lugares hay como para investigar en Portugal? Tengo el nombre de los padres. Yo en Portugal solamente he investigado a través de la de la Torre de Tombo que son los archivos de la Inquisición y los archivos de, no solamente de la Inquisición, son los archivos portugueses, digamos, de esa época. No, no, no he investigado generología en Portugal. Bueno, muchas gracias. Ok. Muy interesante. Muchas gracias. Ana, ahora tienes su tiempo. ¿Perdón? Perdón, es para contestar, ayudar un poquito en la pregunta de Analia. Bueno, primero, felicitaciones, Camilo, excelente este trabajo, maravilloso. Gracias. Remontar bastante esa genealogía. No, Analia, yo no he investigado mucho en Portugal, pero tengo un antepasado también al que le he buscado por todas partes sin encontrar. ¿Hay buena bibliografía genealógica de Portugal, digamos, de esa época? Mucha digitalizada en, creo que en la Biblioteca Nacional de Portugal, no sé cómo se llama la biblioteca. Ah, la busco. Por lo menos hay tres obras. Puede ser la Torre de Tombo también. Exacto, la Torre de Tombo también debe estar. Entonces, yo, yo, primero, cuando no sé nada, ni siquiera en qué villa o en qué pueblo, pues, busco un poquito de bibliografía seria para, para que me den al menos un contexto de la época y los lugares. Y entonces, ahí sí se va uno o a, o a las partidas y archivos que tiene Torre de Tombo o Familicercho o la diócesis correspondiente. Entonces, búscate esas, esas bibliografías que hay, esas publicaciones genealógicas buenísimas, antiguas que hay digitalizadas. Qué bueno. Gracias, Rocío. Ok, gracias, Rocío. Ahora tiene su tiempo, Elizabeth Campos. Ah, gracias. Camilo, felicitaciones, es una investigación que nos deja jugados. Muchas gracias. Te mencionaste varias veces a Violante como tu antepasada, pero de, luego no nos dejas saber cuál es el apellido que te aporta. Ah, sí. Hasta el momento. Violante Pimentel, que es la hermana de Manuel y de García. Y, pues, desde Violante Pimentel y Gómez de Horta, se casa con con Mordecai y Enrique. No tenemos mucha información de este señor. Sabemos que vivían en Constantinopla. Ellos tienen dos hijos, uno que se llama Afonso Enríquez, alias David Señor, y otro que se llama Felipe Enríquez, alias Judas Señor. a partir de ese momento dejan de usar el Enríquez y siguen siendo señor. O sea, Judas, David Señor, se muere como David Señor y Judas Señor no se muere como Felipe Enríquez, a pesar de que después un nieto suyo usa eso como alias. Se mueren como señor, están enterrados como señor en el cementerio de Ámsterdam y a partir de esa fecha son señor hasta que llegan a Curazao. Es particular porque un nieto de Judas que se llamaba Jacob Señor, pirata, negrero, capitán de barco, usa el alias después en el Caribe, usa el alias de Felipe Enríquez, pero esa es la conexión con la familia. O sea, que el apellido que te llega a ti es El Enríquez. El señor. El señor. 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 Mi abuela decía señor. Sí, mi abuela decía señor. Señor. Sí, Gracias. Ajá. Gracias, Elizabeth. Ahora tiene la palabra Verónica, Verito. Verito. Gracias, Mercedes. Bueno, también quería felicitar a Camilo. Súper interesante su investigación y la verdad es que cada vez que alguno de nosotros investiga alguna de sus ramas familiares es tan increíble porque cada vida es única. no son repetibles o sea, son familias, son personas, sus periplos son únicos, o sea, es increíble, es maravilloso ver estas trayectorias hasta que llegamos nosotros, o sea, nosotros somos, descendemos de aquellas personas que pasaron por tantas situaciones para mí una maravilla ver cómo fueron nuestros ancestros, o sea, me encanta y además quería decir que a veces uno se imagina que en esos años la gente no tenía una gran cultura y la verdad es que hablar otros idiomas era algo era algo que en realidad se daba en ciertas condiciones había gente que se hablaba dos, tres idiomas pero a veces casi todos estos casi todos estos judíos que se movían en esa casi todos estos judíos que se movían en esa red del Mediterráneo que después se amplió a Brasil y después a Curacao y de Goa también pasó a Conchín y a China era gente que hablaba cuatro o cinco idiomas mínimo o sea casi de nacimiento hablaban portugués y español seguramente después aprendían italiano digamos que los de Ámsterdam aprendieron después holandés pero era gente que hablaba tres, cuatro idiomas se movían por el Mediterráneo sí, sí, sí no solamente por el Mediterráneo acuérdate que hay una hay una ruta yo no estoy tan seguro que dieran la vuelta por 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 Cabo Verde yo creo que la ruta era la ruta comercial debía subir no había canal de Suez pero deberían llegar por ahí y de alguna manera pasar la mercancía al Mediterráneo había otra otra ruta de la India que era pasaba por el borde de la ruta de la seda y me imagino que por ahí movían piedras preciosas acuérdate que estos judíos eran expertos contrabandistas casi todos eran expertos contrabandistas tenían acceso a bastante más conocimiento que los no judíos y por otro lado el taller de paleografía al cual yo asisto virtualmente vemos transcripciones muy antiguas del 1500 y tanto y se ve que incluso personas que hacían viajes como de arriero donde trasladaban gente de un puerto a las ciudades más grandes y donde daban alimento alojamiento después ellos mismos escribían un recibo del pago que se les daba y firmaban Juan Pérez qué sé yo yo firmo y hacían su rúbrica y cuando la persona colocaba yo firmo era porque la persona firmaba o sea habían cosas que uno cree que la gente antigua no sabía escribir porque era una especie como de no sé de arriero digo yo o de no sé cómo se podría decir alguien que traslada gente al hoja y la comida pero la gente sí sabía hablar escribir saber idioma y uno está como muy alejado de eso por eso que es maravilloso ver esto estas descripciones de los ancestros me encantó y y bueno eso quería decir felicitaciones y me encantó tu historia de tus ancestros hay una cosa que quería decir en esos actos notariales donde están liquidando la fortuna de Manuel Pimentel es una cosa muy simpática porque como habían herederos en Constantinopla herederos en Venecia herederos en Hamburgo una de las notas dice que fulano de tal que está en Venecia le pague a fulano de tal que está en Constantinopla porque este otro le debía la plata al uno de aquí o sea se mandaban razón mire usted que me debe plata paguele esa plata y de ahí nacen las cartas de crédito además como si fuera tan cercita para ellos y tan fácil enviar el dinero yo tengo yo tengo un primo que vive en Venecia pero él me debe plata a mí entonces tú vas allá le dices que te la pague a ti con eso compras la mercancía y te devuelves eso eso es interesante verlo y se lo recomiendo ver está están los actos notariales traducidos al inglés todos una cantidad de donde donde tú ves el tipo además es una maravilla porque Ventosorio que funciona en 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 Lisboa con el alias de fulano de tal dice que otro fulano que esté en Lisboa le debe plata y que se la pague a otro están firmando un acto notarial con los alias estos tipos tenían más alias que paramilitar colombiano o sea se llamaban en un sitio en Lisboa se llamaban de una manera en Venecia se llamaban de otra manera en Madrid se llamaban de otra manera y en Amsterdam se llamaban como se llamaba pero en los actos notariales ponen los alias de acuerdo a donde están es bien interesante interesante todo bueno ahora tiene la palabra Jorge Hernán Velázquez muchas gracias no yo estoy maravillado con no solo con la presentación sino con la discusión que que se ha suscitado en torno a la presentación porque es muy enriquecedora la tengo una pregunta y un comentario la pregunta mía es si ese Enríquez está relacionado en algún momento con con Paloma ¿sí? y el segundo tiene relación con todo lo que tuvo que ver con algo que mencionó Camilo como fue la ruta de la seda como fue la movilidad tan grande que había en esa época porque yo estoy en ese momento como historiador investigando mucho lo que fue la navegación prehispánica inclusive con los vikingos en el año 900 y con todo lo que tuvo que ver con Papua Melanesia Polinesia Nueva Guinea tenía 6000 años antes de Cristo entonces eso hace parte de mi investigación para mi tesis doctoral entonces dejo ahí nomás para no ocupar mucho tiempo de esta presentación lo que yo sé más o menos es que para esa época la ruta de la seda ya no era segura digamos que la India cogía la ruta de la seda muy al final entonces digamos que ese tramo funcionaba un poquito apenas subían digamos después del Himalaya digamos yendo al norte hacia la mano hacia el este hacia el oeste perdón tengo entendido que Conchin traían todo por barco pues los portugueses dominaban esa esa costa en ese siglo dominaban completamente toda la parte de Goa y de Conchin los ingleses no habían llegado todas esas toda esa ruta de las especias y y de los diamantes sobre todo acuérdese que Amsterdam es famoso por los diamantes todo eso viene de ahí ellos eran comerciantes en piedras preciosas y yo creo que lo subían por Suez no por el canal porque no existía pero por ahí más o menos habrá que investigar más y lo del apellido Enríquez no ese Enríquez como te digo no duró ese Enríquez duró no duró ni siquiera 50 años cuando ellos llegan de Constant pues ellos nacen en Constantinopla y cuando llegan a Amsterdam ya ya tienen o sea ya habían adaptado el el alias de Señor uno como David Señor y el otro como como Judas Señor o sea ese apellido Enríquez por lo menos este se desaparece ahí entonces pues hay más Enríquez pero esos míos quedaron en el olvido pues muchas gracias hay que decir que Manuel Manuel tenía todos los hermanos de Manuel tenían un alias que era Aben Acar Isaac Mordecai bueno Ladiza las hermanas también eran Aben Acar las hijas de García Pimentel siguieron usando el alias en vuelvo y te repito en los actos notariales usaban ese Aben Acar que a veces era Aben Acar a veces era Aben y Acar lo que te digo depende de donde estuvieran lo escribían o lo lo castellan no sé si la palabra no es lo castellanizaban la palabra es lo adaptaban al sitio donde estaban sí no el Enrique se pierde ahí pues el mío por lo menos muchas gracias Camilo dale tiene la palabra Rocío Sánchez también para complementar a Camilo en la respuesta Jorge Hernán no no hay ninguna relación con el Enrique de los descendientes de Paloma ninguna dice se dice que muchos de los judíos cuando salen expulsados de España muchas familias adoptan el apellido Enrique como un homenaje al rey Enrique IV debe ser supongo de España y adoptan el apellido Enrique luego se dan cuenta de que muchos adoptaron el apellido Enrique y le añaden una segunda palabra y de ahí tenemos apellidos como Enrique Juliado Enrique Gómez Enrique o Enrique Gómez Enrique con muchas combinaciones que cuando llegan a las Antillas cuando llegan a las Antillas les parece muy complicado seguir usando apellidos tan largos y los reducen a la H por ejemplo ustedes ven a los antepasados de Camilo Senior que a veces se llamaban David H Senior o David o eran otros que se llamaban no sé porque David H era por David ahí David H era por David otros que cogían el H y la convertían en Enrique y lo convertían en una H y cuando llegaron por ejemplo a la costa caribeña de Colombia invitado por Simón Bolívar a principios del siglo XIX todavía muchos usaban por ejemplo Abraham Enrique Juliado siguió utilizando el Enrique pero ya sus descendientes pasaron del Enrique a la H y ya hoy día la H desapareció y se quedaron con el Juliado con la segunda parte del apellido entonces muchos judíos pueden llamarse Enrique sin ser parientes entre sí ni parientes con los otros digamos de origen hispano no judíos que tengan ese apellido fue un fue digamos que era un nombre como el Rodríguez bastante común sí 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 digamos que la palabra turista no se aplicaba a esta gente porque realmente nunca fueron turistas hay un cuento por ahí me echaron hace mucho tiempo que el primer turista del mundo fue Casanova la primera persona que viajó por placer fue Casanova les dejo esa inquietud ok gracias tiene la palabra Berito la ha pedido nuevamente adelante Berito gracias bueno algo chiquitito en realidad voy a salir del tema pero en vista del aporte que hizo Jorge Hernán sobre su posible trabajo o sea su trabajo que está haciendo yo quisiera contarle de que en Chile tenemos un lugar llamado Monteverde es un sitio donde hay restos datados de más de catorce mil quinientos años que incluso se puede llegar a los dieciocho mil quinientos años que está por sobre lo que se cree que fue el poblamiento de América que consta de trece mil años entonces ahí como está en el pacífico al sur de Chile es muy probable cierto de que haya habido algún algún manejo de vikingos todo eso está en estudio pero es bueno que se fije en Monteverde por si le interesa disculpen pero era mi aporte desde nuestro país ok parece que Jorge Hernán tiene otra consulta si muchas gracias quisiera replicar a la compañera chilena me parece espectacular lo que ella nos comenta en este momento efectivamente lo que ella dice sobre Chile tiene mucho que ver con una de las evidencias arqueológicas más antiguas que hay en América del Sur que es la Goa Santa la Goa Santa nos lleva a asegurar no a tener como una hipótesis sino ya como algo verificado que el poblamiento de América no se hizo exclusivamente por el estrecho de Bering sino que también hubo otras alternativas como es la que yo comentaba de Nueva Guinea Papua Melanesia Polinesia etcétera hasta llegar a las costas de Chile y hasta llegar también a todo lo que fueron las costas de Ecuador y Colombia eso está hace parte de lo que yo estoy investigando en este momento y es algo que no no se no se ha valorado en el sentido que se debe hacer únicamente lo que ahora se podría hacer a través de los aplogrupos y a través del ADN podemos asegurar que hubo un poblamiento temprano alrededor del año seis mil antes de Cristo por el Pacífico y también hubo otro poblamiento terrestre lo mismo que el terrestre que hubo en el estrecho de Bering por los australianos pero pasando en una época de disminución de las glaciaciones por todo lo que fue la parte de Antártida pero bueno eso que tú comentas es una maravilla y mil gracias por tu aporte ok muchas gracias no sé si Rocío nuevamente o se quedó la mano arriba no sé se quedó la mano arriba lo siento ah ok bueno no hay otras solicitudes de de tomar la palabra pero hay algunos comentarios en en el chat eh Carlos gracias dice muchas gracias fascinante Victoria obligado guau qué historia cierto eh Perito hace el aporte que en Chile tenemos Horta y también Horta con H anterior y Pimentel María Gómez Sosa dice muchas gracias excelente charla Gloria Cháver guau increíble información llegar a los mil quinientos felicitaciones Camilo lo que más me impactó fue que quemaron los huesos bueno que los hayan retirado para quemarlos cierto eh después Andrés Villegas buenísima charla Camilo muchas gracias debes volver un documento escrito ahí a lo mejor María no tiene alguna invitación para Camilo un abrazo y se va a clases Carlos gracias qué interesante esos serían los comentarios Emilia Arcia ha levantado su mano tiene la palabra Emilia sí perdón este pues muchísimas gracias por la presentación y quería hacerte una pregunta quizás relacionada no sé estaba buscando una persona de apellido Ajo Ajo y me apareció un Laureano Ajo y si mal no recuerdo es que estoy en la calle y no puedo confirmarlo en este momento pero si mal no recuerdo el apellido de la esposa era Pimentel y mi pregunta eran dos uno si Pimentel es un apellido relativamente vaya que se conoce en Colombia y si Ajo de nuevo es un apellido que se conoce en Colombia Ajo es la primera vez que oigo hablar de él pero Pimentel sí hay en Colombia varios sí bastantes Ajo es un apellido cántabro sí Ajo sí efectivamente esta persona que estaba siguiendo salió de Santander fue a Cuba y entonces se perdió o sea no tenemos información acerca de uno de los hijos que se llama Laureano igual que el padre pero me salió este un nacimiento posiblemente que pudiese ser él Laureano Ajo en Colombia y me llamó la atención simplemente por la posibilidad Laureano no me parece que es un nombre muy común y simplemente por la posibilidad de que sea un hijo o un nieto del Laureano que salió de 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 Cantabria de Ajo de salió de As As ¿Cómo se llama el nombre? As ¿Algo? Asa de la cesta o Asas de cesto Asas de cesto ese mismo gracias eso está en el camino en el camino entre Santander y Bilbao sí sí gracias antes de llegar a Laredo ok solamente para ver la posibilidad de que Ajo y Pimentel fuesen apellidos conocidos en Colombia gracias gracias Emine y Jorge Hernán creo que tiene también una nueva pregunta o alguna acotación Jorge sí a ver yo quiero pedir disculpas porque esto no está relacionadamente en forma directa con la genealogía pero quiero comentar lo siguiente en los últimos días en las últimas cuatro semanas he estado investigando mucho sobre lo que fue la navegación prehispánica estamos hablando de la navegación antes de 1492 y el intercambio cultural que hubo en América que es evidente con muchas demostraciones y voy a publicar un artículo en la revista de la red internacional Avia Yala sobre estos aspectos que llevarían a concluir que Cristóbal Colón no fue quien descubrió a América y que aquí tuvimos una cultura propia muy interesante que por alguna razón que desconocemos se vino a menos a partir del siglo décimo de la era cristiana pero lo que hubo anterior al siglo décimo y lo que hubo desde lo que fue el siglo sexto antes de Cristo hasta el siglo séptimo después de Cristo fue muy significativo en América entonces quería hacer este conocimiento este esta mención y espero compartirles el artículo que publicaré en la revista muchas gracias muchas gracias Jorge Hernán creo que estas serían las preguntas Mariano estaríamos listos con el chat y con las preguntas bueno pues no sé si no no tenemos más preguntas entonces nadie no tengo preguntas pero tengo un comentario si es posible claro en allí en los mensajes le puse un enlace al libro que bueno no sé si se dice publiqué porque no no lo publiqué como en papel sino digitalmente y lo pueden descargar gratuitamente si le interesan y cualquier comentario que tengan en algún futuro me gustaría mucho saber si tienen algún comentario al respecto ¿sí? estupendo yo lo he descargado ya muchas gracias yo también ¿cómo entro a mensajes? ¿dónde están? abajo a la derecha hay como un globo de estos de los para descargar donde hablan los personajes de los cómics pues ahí no encuentro cómo al comienzo al comienzo del chat los primeros mensajes a las 18 se lo hay que ir subiendo hay que subir los primeros mensajes bueno pues Camilo muchísimas gracias por por esta interesante charla que además ya apunto para la ya apunto para la el 2027 si ya estás listo Camilo ya estás en la lista para la para el otro año y no le vimos no le vimos nunca la carta oye no no le vimos nunca la carta pues nada ha estado muy muy interesante y muy interesante también el bueno pues todo el debate el intercambio que ha que ha suscitado después así que muchísimas gracias Camilo por por esta presentación tuya y seguro que la del 2027 va a ser al menos igual de interesante no seguro que no igual que ahora estaremos más viejitos a partir de cierta edad uno uno se mantiene uno se mantiene el alcohol también conformal y éter es importante que abran los videos para que pueda haber una foto del grupo pues las grabaciones se publican habitualmente las publicamos todas en el en el canal de la CG de youtube y luego en la página de la CG también así que para ver ibero no se está tomando la foto bueno simplemente bueno ya este mes nos queda únicamente a los socios el miércoles que viernes tenemos nuestra reunión de socios exclusiva para nosotros y luego en abril si tendremos el día 3 el club de lectura genealógica que están aún a tiempo de apuntarse el que quiera el que le interese es con el club de lectura es con bueno con inscripción previa o sea que hay que hay que apuntarse simplemente poner el nombre y el correo electrónico nada más y y luego el día 17 tendremos también una una charla y bueno en ese caso el el que da la charla lamentablemente soy yo pero bueno vamos a conocer de tus patrañas bueno pues sí o de sus certezas certezas y patrañas es es el último libro que he publicado y bueno esto es simplemente vamos a ver una parte de él entonces la he titulado la charla certezas y patrañas un interesante grupo económico y político en el proceso fundacional de Montevideo así que bueno hablaremos un poco sobre eso y ahora de abril es un es un mes sin demasiada actividad luego en mayo tenemos bastante actividad en la CIGE así que bueno Mariano tal vez mencionarles que para el club de lectura hay que inscribirse porque ellos reciben el artículo que se va o sea el artículo para que lo lean previo a asistir claro en la página web en actividades club de lectura ahí viene el botón para escribirse y también el botón para descargar el documento Mariano también hay que recordarles Mariano también hay que recordarles que para el club de lectura vamos a hacerlo una horita antes porque Andrés por sus clases de la universidad entonces no puede hacerlo a la hora habitual sino una hora antes para que todos recuerden los participantes el club de lectura en vez de a las 10 de la noche en Europa pues va a ser a las 9 de la noche así que bueno esa es la nueva hora al menos durante este año del club de lectura pues Andrés tiene clases tres de la tarde aquí en Colombia ¿verdad? exactamente eso es bueno no sé exactamente porque este sábado de madrugada cambiamos la hora aquí ahora nos quitan una hora es decir una hora una hora una hora más temprano para todos pero Mariano creo que sí es a las tres de la tarde porque acá en Estados Unidos volvemos a quedar a las cuatro de la tarde en Colombia es una hora antes tres de la tarde sí pues bien pues eso es a las nueve va a ser a las dos ¿cómo? ¿cómo? si es a las nueve de la noche hora de Madrid va a ser a las dos horas de Colombia si son siete horas pero es en la primera semana de abril que ya cambia la hora en este momento son seis ahora son seis pero luego serán es ese día buscar en Google las diferencias horarias para no complicar si tú le quitas una hora en este momento no pasa nada es a las tres pero apenas cambien la hora van a ser siete o sea serían las dos de la tarde hora de Colombia yo haría no digo que no pero yo haría lo que yo tampoco yo simplemente les dejo la inquietud muy bien bueno muchas gracias Camilo muchas gracias Camilo muy interesante gracias Camilo gracias a todos muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene y el resto en el club de lectura ok claro gracias por venir gracias gracias por la asistencia gracias chao 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 estoy tratando no puedo abandonar no dices abandono pero no me sale o sea sale pero no funciona la finalizo porque dice no me sale ¿quieres que la finalice? ¿cómo estás Adriana? ¿cómo estás? bien yo la puedo finalizar desde acá sí porque sabes que doy en terminar y no se sale listo no hay problema gracias que pasen buenas tardes hasta luego Elizabeth hasta luego Gloria chao que estén muy bien chao y no se sale y no se sale